Yo espero que nos vaya muy bien, todos los sondeos que tenemos nos dan la ventaja. Es diferente la primera etapa que ocurrió ya en las encuestas, donde lo que se midió es a quién conoces, la segunda es a quién eliges como dirigente. Y ahí la gente va a tener la posibilidad entre decidir, entre alguien que descalifica y alguien que unifica, entre alguien que provoca y entre alguien que concilia, entre alguien que quiere expulsar y alguien que quiere integrar, entre alguien que quiere dirigir desde un sillón de una biblioteca un gran movimiento y quien propone una dirección no de escritorio, sino de territorio, entre el pasado viejo y el futuro. Esa va a ser la decisión. Estamos seguros que la gente va a saber decidir.